El legado del Santo Abrochero sigue uniendo los corazones de los peregrinos. El domingo 28 de marzo, en el inicio de la Semana Santa, compartimos un momento de mucha emoción con la llegada de la Peregrinación 2021 al Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Abrochero. El domingo de Ramos, el Intendente Municipal Carlos Ovido, junto al Legislador Provincial por el Departamento San Alberto Julio Bañuelos, el Legislador por Río Primero Juan José Blangino, Intendentes de Tras la Sierra, Autoridades Eclesiásticas y de la Policía de Córdoba, devotos y vecinos, recibieron en el atrio del Santuario Brocheriano a las mujeres y hombres de la agrupación Peregrinos por Brochero y demás feligreses que se sumaron a esta peregrinación que unió los caminos de Villa Santa Rosa de Río Primero con nuestra localidad. En un ámbito de comunión y mucha emoción, recibimos a quienes recorrieron las huellas del Santo Brochero, abriendo sus corazones, entregando sus intenciones y agradeciendo las gracias de nuestro Santo. Compartimos además un hermoso momento con Mercedes Antonia Brochero, quinta generación de José Gabriel del Rosario, nuestro curita gaucho. Desde el municipio agradecemos la logística implementada por la Policía, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, como así también el compromiso y la responsabilidad de los peregrinos por respetar los protocolos de bioseguridad vigentes. Sigamos así, sigamos transitando el camino de Brochero. Un camino de fe, de unión y de hermandad para que entre todos salgamos adelante en estos duros momentos. Municipalidad de Villa Cura Brochero es ahora.